Productividad, objetividad e innovación son claves para Cuba en los momentos actuales. En medio de la actualización del modelo y las medidas que se toman en la nación, Holguín como uno de los territorios que incide de forma directa tiene que lograr una mayor eficiencia en todas sus producciones. Todo ello centró el debate del Consejo Provincial de Gobierno, en el que participó el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Le acompañó el miembro del Comité Central y presidente del Consejo de Defensa, Ernesto Santiesteban Velázquez. Aquí se analizaron programas estratégicos e inversiones que se ejecutan en medio de un complejo panorama. Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador, informó detalles de programas vitales que prioriza el país. Sobre el materno infantil se muestra una tendencia a la disminución de la natalidad. Marrero Cruz se interesó por la atención a la pareja infértil. El también miembro del buro político indagó sobre el sistema de atención a la familia. El pago a jubilados, la asistencia social, los vulnerables, el enfrentamiento a los precios especulativos y abusivos, las quejas de la población y las preocupaciones de los trabajadores. En la reunión de trabajo se evaluaron las acciones para asegurar los planes productivos de la industria cubana del níquel. Un análisis al detalle en la tarde de este sábado, donde se llamó a incrementar la producción de alimentos, una de las mayores preocupaciones de la dirección del país. No se puede vivir con espíritu derrotista, basta de estimular los esfuerzos y los sacrificios. Se demanda de resultados. Es cada vez más variedad y más calidad, y que haya proteína, esa prosperidad que dijo el presidente ahorita. Esa prosperidad que está en toda nuestra conceptualización, en el concepto de la nación, prosperidad y prosperidad. No es que ya no hay nada más, ya yo cumplí, poco plata de burro, yuki se acabó de dar, no. Ah, que es difícil, sí, difícil, eso es lo que nos toca a los revolucionarios, enfrentar estos tiempos difíciles y triunfar. Al término del Consejo de Gobierno, se le brindó una actualización al dirigente cubano sobre el enfrentamiento a la COVID-19. Desde Holguín, el camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.